Como en muchos sitios hay rivalidades entre vecinos y aquí, lógicamente, siempre el Aleti era el que tenía los títulos, el que parecía que era el único equipo de la comunidad y que la Real haya podido, últimamente, jugar a mejor nivel, obtener títulos, ganarle finales, pues es algo, dentro de lo que es la rivalidad, muy bonito, el poder superarles y estar reconocidos como el primer equipo de la comunidad.